¿Cómo podríamos nosotros conectar a la sociedad? ¿Cómo podríamos nosotros conectar a los ciudadanos? Es un tema importante. Por los mecanismos que estamos utilizando. Mira, esta, tu programa de televisión, me parece que es un vehículo importantísimo para llamar la atención y despertar la conciencia, el interés de la participación. También utilizamos los mecanismos de las redes del Internet. Por ejemplo, tenemos un sitio en Facebook que se llama Neoconstitucionalistas de BC. Si lo aplicas, si lo llamas y si lo apuntas, pues te va a salir donde ya más de 450 ciudadanos de todo el Estado están participando. Tenemos ahí una liga hacia archivos, tenemos los documentos que llevamos elaborados, desde la convocatoria original, el borrador del preámbulo de la Constitución. Estamos por subir ya la declaración de valores superiores y principios generales. Y, bueno, de acuerdo con la Constitución, pretendemos terminar un primer borrador de la Constitución en marzo del año entrante, para que ya con él abrir la deliberación, pues con grupos y con todos los lugares que se tengan. Y concluir, pensamos que es factible concluir en el mes de junio, julio, un proyecto de Constitución para Baja California. Y en su caso, entonces, pues entregarlo al Congreso para que ellos, pues, desarrollen el proceso legislativo formal. Correcto. Para esto, agradecer que este medio de comunicación sea el vínculo de contacto para despertar en los ciudadanos esa participación, porque en ocasiones pensamos que nosotros como ciudadanos o no sabemos ser ciudadanos, o nos hemos alejado de cómo participar en las decisiones o en la toma de decisiones de nuestra entidad, o en nuestro municipio, o en el lugar donde dedicamos. No, tienes razón. No sabemos. Y creemos que basta con votar y poner a alguien ahí y después echarle la culpa de todo lo que pasa. No. Nosotros debemos asumir nuestra ciudadanía también como corresponsabilidad. También somos corresponsables. En una fórmula de buen gobierno, gobierno abierto, como le llaman en otras partes, está la obligación del gobierno de informar, de dar cuenta y de abrir, de ser transparente. Pero a su vez, no, también implica la corresponsabilidad para participar, para comprometerse. Doctor, ¿cuáles son estos principales puntos que son importantes que debe contener esta nueva constitución? Mira, a mí me parece que uno de los más importantes es que existan medios procesales para controlar y exigir su cumplimiento. La constitución no se cumple porque no hay ante quién plantear su exigibilidad. O sea, le llaman justiciabilidad. Y entonces, pues, ahí va. Es una norma que no tienes ante quién. No hay un juicio. No hay un cuerpo donde atracar para aplicar eso. Para exigir que se cumpla, ¿no? No puede ningún funcionario público iniciar su gestión sin protestar, cumplir y hacer cumplir la constitución federal y la propia del Estado. Muy bien. Y si no lo cumple, ¿qué pasa? Nada. Entonces, ¿qué respeto te merece? Pues, muy poco. Ese es lo primero que hay que incorporarle a la nuestra constitución. Todo el capítulo de medios y tribunales especializados para obligar su cumplimiento. Es un tema muy importante que, la verdad, yo como ciudadano, como padre de familia, como parte de una sociedad, con esa corresponsabilidad, yo también quiero participar. Yo quiero poner este medio para que sea a través de muchos medios o en la cuestión digital o en las redes sociales, dar ese paso de que los ciudadanos seamos responsables en este toma de decisiones. Sí. No dejárselo nomás a un grupo o a… Y no necesita ser perito en derecho, ¿eh? No se necesita ser licenciado en derecho. Cualquier ciudadano puede hacerlo de cualquier profesión o de cualquier actividad. El del comercio, el del comercio pequeño, el de… Mira, el otro día nos llegó por este vehículo que tenemos en la red una persona que dice, yo no soy abogado ni sé de constitución, ni de derecho, ni de leyes, pero yo soy veterinario, digo. Y yo creo que así como hay derechos humanos en la constitución, también debe haber derecho de los animales. El respeto a la dignidad del humano va aparejada también, del respeto a la dignidad de los animales. Pues qué tanta razón tiene. Sí, y no necesito ser perito para plantearnos un punto en el que sin duda estamos de acuerdo. Es poner las nuevas reglas, las nuevas reglas. Sí, claro. Una nueva regla de armonía y de desarrollo de una comunidad. De una comunidad política, claro, eso es. Gracias. 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 Gracias.